Hola amiguitos de youtube, el lleno de Sonic Crack Ahora les voy a mostrar una mascarilla Estamos por la boca Es porque estamos en esta enfermedad Por eso nos están sacando mascarillas Y ahora les voy a mostrar una mascarilla que hay de Sonic Esta bien vaca Es la imagen de Sonic el erizo lobo Y esta bacana en la cara Adelante es azul Y el caso es un mas Venden por aca En mi youtube, esta mascarilla esta bien bacana Para que los liste También esta interpretado por Sonic Acá esta donde esta el erizo lobo Y acá donde esta Sonic Acá te pones en la boca Acá te pones en la boca Acá es como siempre Acá te pones en la calle Es por ahora que pueden salir ya los niños Acá se le llevan con mascarilla Pero ya para mi youtube Me despido En el próximo video Vamos a jugar Roblox con nuestro amigo Batchplay A Roblox Vamos a ver si podemos Música Me despido Y hasta la próxima Música 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 Música